En la cueva más grande de Estados Unidos, situada en Nuevo México, un turista olvidó una bolsa de chetos. Ya sabéis, esos snacks que nos gustan tanto a todos. Bien, pues según los expertos, esa bolsita podría haber originado un desastre ecológico en la zona. Gracias a Dios, al entrar el guía con el siguiente grupo, uno de los del grupo, al ver la bolsa, gritó ¡Mira, mira, vamos a ver chetos! ¡Chetos son los que me gustan a mí! Y la recogió. Y luego te digo yo, creo que me ha preguntado, ¿cómo se dice? ¿Chetos o chitos? ¡Qué boba! ¡Chitos decimos! ¡Chetos!